empezamos a conversar, hacía puente con eso y este proyecto de la UNICABA que finalmente pisa el suelo de la ciudad de Buenos Aires, pisa el proyecto de los institutos de formación docente y pensaba también que de algún modo, digo, hacía puente, porque a la vez también nos conecta con otra escuela, que es la escuela, la experiencia de la escuela de las hermanas Cosettini, que es por donde nos quisimos meter hoy, como en principio para pensar algo de la experiencia, de hecho cuando se nombra estos 15 años de trabajo de las hermanas Cosettini siempre se los nombra con el carácter de una experiencia, y experiencia fue ese proyecto pedagógico en Rosario, en un Rosario, pensemos en la década del 30, crisis económica, tremenda pobreza, esta escuela recibía no los hijos de las familias encumbradas de Rosario, sino los hijos de los obreros, de la gente que trabajaba en el campo, gente que estaba un poco destinada a que recibiera la educación posible, y estas hermanas, en este territorio de la imaginación, instalaron otro modo de hacer escuela. ¿No, Julio? Sí, te escucho. Sí. No, pensaba un poco en relación a lo que comentaba Elena al principio, este intento de buscar nuevos modos o nuevos modelos pedagógicos para la Unicaba, donde uno de los puntos era la internacionalización, ¿no?, por pedido del gobierno de la ciudad, y pensaba en esto que traemos nosotros hoy, que es una experiencia del pasado, en principio, pero que quizás no está tan en el pasado, ¿no?, quizás podemos buscar ahí claves para el presente y también para imaginar ese futuro del que hablabas, ¿no? Digo, abrevando en tradiciones y en experiencias de nuestra región, que fueron exitosas de alguna manera, ¿no? Aunque la palabra éxito puede ser como problemática, pero digo, en lo que generó. Y vamos a ver qué es eso que generó, vamos a escuchar un ratito algunos audios, en las, digamos, en las marcas y en las huellas que esta experiencia dejó, en esos niños y en esas niñas que decías, Nora, que después sus testimonios ya de adultos dan cuenta justamente de una experiencia radical, ¿no? Porque el modo en el que van a recordar a su paso por la Escuela Serena, a las actividades con detalle, cada actividad la podían contar 50 años después, no sé cuánto tiempo había pasado, en esos audios que vamos a escuchar en un ratito. Así que pensar, me parece, ¿no?, habiendo transitado ayer el Día del Maestro, de la Maestra, poder seguir estas otras huellas también para celebrar. Por eso decía hace un ratito de celebrar la vida, ¿no? Porque, digamos, en vez de celebrar la muerte, de Sarmiento poder abrevar en estas tradiciones que nos traen la vida, nos traen la experiencia, nos traen otros saberes que dejan otras huellas. Y me parece que todas estas tradiciones han estado siempre empujando en nuestro sistema educativo y, bueno, está bueno saber que están allí, reconocerlas y poder ir a buscar ahí también algunas respuestas. Sí, ¿sabés qué quería decir, Julio? Que los audios con los que vamos a compartir con la oyentada y con los compañeros que están escuchando, corresponden, son fragmentos que seleccionamos de la Escuela de la Señorita Olga, que es un documental, un mediometraje del año 1991. que dirigió Mario Piazza con fotografía de Tristán Bauer. Muy interesante, muy recomendable. Alguien decía el otro día, en una experiencia, yo creo que comentaba Claudia Loyola, decía que ella en algunos momentos iba a trabajar y empezaba por mostrar el documental de la Escuela de la Señorita Olga. para empezar a pensar en que algo de la transformación es posible, ¿no? Sí. escuchar el canto de un árbol, escuchar el canto de un pájaro. Únicamente los que vivimos ese momento podemos darnos cuenta de lo que fue esa época y esa escuela experimental. fue una escuela sin filas y sin campanas. Nosotros no conocimos la formación en filas, ni escuchábamos el tañido de la campana, ni el sonido de ningún timbre estridente. En la vida de todas las personas hay influencias totalmente decisivas, ¿no? Y la influencia de mi escuela primaria tiene ese carácter en mi vida, ha sido una cosa extraordinaria, una cosa realmente extraordinaria. Me dio cosas que mi casa jamás habría podido darme, una fruición de la vida, una satisfacción de aprender, de descubrir. Nosotros sentíamos que la música sonaba en el patio y ya sabíamos que era hora de poder salir al recreo. Y eso es lo que hace que en los momentos importantes de mi vida, cuando yo tropiezo con dificultades y tengo que enfrentar problemas en mi trabajo docente, en mi vida familiar o en cualquier otro aspecto, yo apele siempre a esa experiencia de la escuela. Siempre encuentro ahí como respuestas, no verbales, pero impulsos, definiciones, sostén. Salimos de los bancos en hilera para reunirnos alrededor de las mesas de trabajo. De una disciplina rígida, dirigida, pasamos a una, digamos, autodisciplina, la nacida del interior del niño, hacia afuera. Los planes de enseñanza eran los planes del Estado, pero vivificados, vivificados diría yo, permanentemente, por una experiencia con la vida circundante, con la gente, con las circunstancias, de manera que barrio, paisaje, escuela, convivían en una armoniosa fraternidad. y ¡Suscríbete! ...especialista en cachilo, era muy fácil hongo, el cachilo tiene un canto muy sobrio, entonces cuando por ahí aparecía todo el... en todo su esplendor el coro y por ahí cortaba a Leticia y me señalaba a mí y yo me mandaba a mi cachilo, ¡psst! Y el cardenal le hacía fondo. Y aquel año, recuerdo, que aquel grupo de acaso postergados niños pasó a un primer plano expresivo haciendo su canto de los pájaros. Era el ventebeo, la calandria, el canario, el sorzal, el hornero, el paraguayito, la corbatita, la tacuarita... ...toda la cantidad de pájaros de cantos verdaderamente sutiles, delicados o estridentes, que los chicos reconocían. Porque este era un paraíso virginal, donde el chico era el dueño del barranco, de las frondas, de los caminos arbolados, donde se sentían libres. De manera que incorporar el canto de un pájaro a su voz era casi, diría, una cosa natural, una cosa sensible, concedida por el paisaje y por el ámbito a la capacidad creadora o expresiva de un chico. Bueno, Nora, cuánta cosa, ¿no? Realmente. Ahora vamos a contar un poquito de lo que estuvimos escuchando, además de los testimonios. Pero acá anoté algunas palabras, realmente moviliza, ¿no? Como que esto de vivificar lo que decía Leticia. Esa señora que se escucha en el audio es Leticia Cosetín y la hermana de Olga, de la famosa señorita Olga. Y todo el resto son testimonios de alumnos, de alumnas, de aquella escuela que, como decíamos, funcionó entre el 1935 y el 1950. ¿Cincuenta y cinco, L? En el 50. 50. 35 al 50. Son 15 años. Que, bueno, muchos años después. La película es del 91, así que, bueno, en esos años evocaban esa experiencia tan transformadora, ¿no? Sí, pensaban esto, Julito. Una cosita que quería decir sobre la experiencia, ¿no? Porque pensaba que la experiencia es eso que nos permite abordar de modo completo el mundo que nos rodea, ¿no? Y también las relaciones con los otros. No es sino desde la experiencia que se pueden dejar esas marcas de las que hablaba este exalumno que me parecía tan precioso esto que decía. Que había algo que había quedado en él que lo ayudaba a pensar en resolver sus problemas actuales y nombraba en varios ámbitos desde impulsos. O sea, decía algo que estaba construido en términos de una marca en su subjetividad, ¿no? O sea, no recurría a una fórmula. Recurría a algo que estaba sedimentado en un modo de saber hacer las cosas, ¿no? Quería hablar sobre esa idea de la experiencia porque me parecía que es lo que guía y es lo que me parece que también queríamos poner en relevancia, ¿no? En este día de poder llevar por delante ese modo de pensarnos como maestres y de pensar la escuela. Sí, no, y pensaba en esto también. Él decía que le encontraba ahí sostén, ¿no? Y esto de los impulsos. Pensaba en el cuerpo. Se me representó el cuerpo, ¿no? Porque digo, la experiencia, digo, frente por ahí a modos de enseñanza que son tan racionalistas y la mente y el copiar y pegar, el leer. Que bueno, podemos también aprender quizás algo de eso. Pero digo, aparece en esa escena o irrumpe otra cosa que siempre está allí, que son las corporalidades. Pero acá aparecen como presentadas de otra manera en relación a esto que vos decías, Nora, de relación con les otres y también con el entorno, ¿no? Porque ella dice, bueno, el barrio, la escuela, todo parecía como integrado y formaba parte de esas escenas. Y también me parece que es interesante cuando ella dice que los planes de estudios eran los del Estado, pero estaban atravesados por un modo de transitar la escuela, la enseñanza, la educación, que es de otra manera. Me parece que esta también es otra clave, ¿no? Tenemos estos documentos curriculares, estos manuales, todo esto que tenemos a disposición. Bueno, ¿cómo podemos habitar esos contenidos, esos saberes, esas prácticas desde otros lugares? Me parece que esto de la experiencia, la transformación, el estar quizás adentro de la escuela con las reglas que la escuela tiene y sus dispositivos, etcétera. ¿Cómo siempre incluso se puede transitar eso desde otro lugar? Y me parece que ahí viene a colación la formación, ¿no? Porque quizás esos documentos eran los del Estado, por ejemplo, en aquel momento, pero eran transitados de otra manera. Había una formación de parte de estos docentes y estas docentes que hacía que pudieran ir por otros lados. Me parece que ese es un secreto que está bueno. Sí, formación y seguramente acompañamiento de parte de todos, una cierta confianza en que esos pibes en medio, porque recordemos que la escuela Carrasco, la escuela Serena, como fue conocida, estaba en un medio natural privilegiado, al borde del río, lleno de naturaleza. O sea, que ahí había de veras un aprendizaje por inmersión, ¿no? En una experiencia muy intensa con lo natural y atravesada por una convicción de que había algo del arte que constituía también la riqueza de estar entrando al mundo de estas niñas. Y entonces, en uno de los testimonios aparece, ¿no? Aparecía la música y sabíamos que ya podíamos ir al patio de recreo. Había algo ahí como de no conocíamos lo que era formar filas, porque estaban pensando un poco como de otras maneras, ¿no? Y eso iba dejando huellas. También pensaba que en esta escuela ingresaron, Julio, personajes como Alfonsina Storni, como Javier Villafañe, que era, bueno, que para esas niñas fueron visitantes de la escuela. Y luego, para nosotros, sabemos que son personajes que han trascendido y que se han convertido, digamos, en clásicos para el mundo artístico y cultural. Y estuvieron allí presentes. Hay una niña que cuenta que estuvo en las faldas de Alfonsina Storni sentada escuchando una poesía. Y, bueno, si eso no es estar, en todo caso, en circulación y ser habilitado, ¿no? Porque pensaba que, ¿viste, Julio, que recién decía, lo decía Leticia, estos niños que tal vez no estaban en la mejor posición ni tenían el reconocimiento, podrían hacerse cargo y brillar tomando a su cargo y pudiendo representar, por ejemplo, hacer un especialista en cachilo. Sí. Dentro del coro de los pájaros. Yo soy especialista en cachilo. Y el otro era la calandria. Sí. Y hay una otra parte del documental que les comentamos a los y las oyentes, que lo pueden buscar, está en YouTube. La verdad que es hermoso. Nosotros tomamos algunos fragmentos de ahí para nuestro encuentro de hoy. Pero, bueno, comentan ahí justamente esto que escuchamos en una partecita, que era el coro de pájaros, ¿no? A partir de la lectura de un cuento, a Leticia se le ocurrió preguntar, bueno, se sabían cómo cantaban esos pájaros, porque los pájaros no cantan todos de la misma manera, ni a cualquier momento del día. Entonces, en esto de la experiencia y el conocimiento de la naturaleza, ¿no? Fíjense que Leticia en un momento enumera como 10 pájaros, no sé cuántas aves mencionó en un momento. Y estudiar el... Sí, tenemos que ir ya al audio 4, que trata un poco de eso también, ¿no? El audio 4 en realidad va a comentar un poco el cierre de la experiencia, me parece. Sí, el cierre. También quería nada, solo como para anticipar lo que vamos a escuchar, decir que la escuela como lugar político, la escuela como mostranza de ciertos movimientos, y también de ciertas resistencias y de ciertos sometidas a los avatares de los movimientos políticos, la escuela de la señorita Olga, la escuela Serena, termina en su proyecto allí, en donde la señorita, las hermanas Cosetín, son retiradas de la escuela, porque en ese momento el proyecto resultaba inviable, porque no respetaba algunas pautas de lo que en ese momento eran las prescripciones de la línea de educación. Así que, escuchemos este audio 4 para ver cómo es dicho eso desde los propios protagonistas. Esta experiencia duró 15 años, desde 1935 a 1950. La experiencia cesó por decreto. Cuando sacaron a Olga de esta escuela, fue el 30 de agosto de 1950. Pico, picotero, agua en el sombrero, vino un pajarito, se mojó el piquito, vino una cigüeña, trajo una encomienda, vino un avestruz, le dio un patatús, vino un picaflor, se dio un chapuzón. Pico, picotero, agua en el sombrero, vino un pajarito, se mojó el piquito, vino un pajarito, se mojó el piquito, vino una cigüeña, trajo una encomienda, vino un avestruz, le dio un patatús, vino un picaflor, se dio un chapuzón. Bueno, y en esta transmisión de Centaneo, la verdad es hermoso, honor a Julio habernos traído esta página de las hermanas Cosetini acá a sintonía, creo que hay que profundizar incluso más en nuestros maestros, maestras, pedagos, pedagos argentinos, hay mucho camino para recorrer, sobre todo en las nuevas generaciones de maestros y profesores, que bueno, que por ejemplo, en este disco, en este tema, Pico, picotero, grabado en el primer volumen de Ruidos y Ruiditos, también me parece que de alguna manera trata de rescatar esta cuestión que tiene que ver con el contacto con la naturaleza, sobre todo para los niños y niñas que viven en las ciudades, en este caso, escuchar esos sonidos, la verdad que es altamente placentero para todos. ¿No? Sí, otro modo de conocer, ¿no? ¿Qué? Otro modo de conocer, digo, en relación a la naturaleza, es producir conocimiento desde otro lugar, es eso, ¿no? Exactamente. Me parece que está bueno pensar, para cerrar, L, las claves de esta experiencia, a mí me parece que lo central es eso, ¿no? Cómo podemos abrevar en tradiciones que ya existieron, que tuvieron sus resultados, que estuvieron buenas, para poder pensar en los nuevos modelos pedagógicos, los nuevos modos de formación docente o de la escuela también, la escuela primaria, los jardines, y en este momento también en el que estamos atravesados por la virtualidad, ¿no? Y justamente no podemos estar con nuestros cuerpos en la escuela y transitar experiencias de ese estilo, transitamos otras quizás vinculadas a la virtualidad y demás, pero me parece que siempre este tipo de experiencias está bueno para ejercitar nuestra memoria, ¿no? Y traerlas al presente para poder proyectarlas también hacia adelante. Bueno, y hablando de los profesorados, ¿no? Y también de las universidades, por algo tenemos historia de la educación argentina, ¿no? Que es una disciplina importantísima para desarrollar y para seguir estudiando. Y ahora,